¡Hey! ¡Hola! Aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película de acción y comedia llamada Super López. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. En una galaxia muy lejana, el planeta Chitón vive bajo la dictadura del malvado almirante Scorva. Una noche, el renombrado científico Jan y su esposa tienen un bebé con el que ha estado experimentando durante meses, convirtiéndolo en el arma definitiva para salvar a su planeta. Sin embargo, Scorva se ha enterado y se acerca rápidamente a su laboratorio. Como ocultar al bebé solo retrasaría su captura, Jan acepta que no tiene otra opción, y lo mete en una pequeña nave espacial que envía a los Estados Unidos en la Tierra. Cuando el bebé desaparece, llega Scorva con su hija Agatha, que lee la mente de Jan y descubre lo que ha hecho con el bebé. Scorva le encarga entonces una misión, debe tomar la otra nave espacial y seguir al bebé para capturarlo. Agatha hace lo que se le ordena, pero cuando están a punto de llegar a la Tierra, la nave del bebé choca contra un satélite, lo que hace que cambie de trayectoria. Mientras Agatha continúa el viaje hacia los Estados Unidos, el bebé aterriza en el campo de España. Una pareja humilde encuentra al bebé y decide adoptarlo, aunque su bigote les parece muy raro. Lo llaman Juan López y se lo llevan a casa junto con la nave espacial, que esconden en el garage. Cuando empiezan a vivir con Juan, aprenden rápidamente que este niño tiene habilidades extraordinarias, además de hacer que el bigote vuelva a aparecer cada vez que se lo afeitan. Tiene superfuerza, supervelocidad, visión de rayos X y aliento helado, entre otras. Por desgracia, cada vez que muestra estas habilidades, la gente lo considera un bicho raro. Y cuando cumple 10 años, no ha hecho ni un solo amigo. Sus padres le dicen que en otros países le habrían apreciado y respetado, pero que en España, para encajar, tiene que ser mediocre y jugar a fingir. Pasan 20 años después de su décimo cumpleaños, y Juan vive ahora solo en la gran ciudad. Una mañana, su mejor amigo y supervisor, Jaime González, le despierta a través del teléfono, exigiendo saber por qué no está todavía en el trabajo. Juan finge que ya está en la oficina y utiliza su supervelocidad para lavarse, cambiarse y correr a la oficina, apareciendo en su escritorio antes de que Jaime pueda darse cuenta de su mentira. Cotillando como un amigo, Jaime le cuenta a Juan que ha contratado una nueva empleada con la que le ha parecido que ha tenido algunas chispas durante las 8 entrevistas a las que la ha llamado, ya que cree erróneamente que las entrevistas pueden equivaler a las citas. Cuando le menciona que quiere hacerle una fiesta de bienvenida, algo que en esta oficina nunca se hace, Juan se niega a participar y abandona su mesa para desayunar. Cuando alguien llama al timbre, utiliza su visión de rayos X para descubrir que la nueva empleada es Luisa Lanas, una vieja amiga de Juan de la universidad. Le abre la puerta, feliz de saber que aún se acuerda de él, y acaba invitándole a la pequeña fiesta de bienvenida a la que de repente ha cambiado de opinión. Una vez terminada la jornada laboral, organizan la pequeña fiesta, que acaba siendo solo de Juan, Luisa, Jaime y dos conserjes que Jaime hace quedarse a la fuerza. Cuando Luisa se excusa para ir al baño, Juan utiliza su super oído para escuchar la conversación que está teniendo por teléfono con una amiga, mencionando que le da escalofríos la forma en que Jaime se le insinúa, pero que se alegra de que Juan esté allí también. Esto inspira a Juan a no abandonar la fiesta, cuando Jaime se lo pide con la intención de estar a solas con ella. Pero cuando Juan se toma un momento para ir a la cocina, y usar su aliento congelador en el agua del grifo para hacer hielo para sus bebidas, Luisa se va. No rindiéndose aún, Juan utiliza su super velocidad y encuentra a Luisa en la estación de metro, donde acuerdan ir a comer pizza juntos. En el restaurante están teniendo una agradable charla, cuando llega un grupo de adolescentes odiosos y empiezan a hacer mucho ruido mientras juegan al billar. Luisa se enfrenta a ellos y eventualmente golpea a uno con su bolso cuando la insultan. Pero los adolescentes solo se ríen de ellos, e incluso hacen caer a Juan jugando un viejo juego en el que uno de ellos se arrastra detrás de él sin que se dé cuenta, y el otro lo empuja con un solo dedo. Esto frustra a Juan, pero no hace nada al respecto para proteger su identidad. Momentos después, mientras espera el metro para volver a casa, piensa en lo que su padre le ha enseñado, y se pregunta si realmente merece la pena seguir escondido, cuando, de repente, el tren del metro pasa completamente descontrolado. Tras ver un cartel con un anuncio de cheat que dice que hoy es el día perfecto para dar ese primer paso, Juan salta a las vías, y utiliza su super velocidad para llegar a la siguiente estación antes que el tren. Sin embargo, cuando intenta detenerlo, su fuerza no es suficiente, y el tren lo arrastra con él. Juan vuelve a utilizar su super velocidad para llegar a la última estación y crea una barrera con la manguera de incendios de emergencia, que consigue hacer retroceder al tren cuando llega y evita que se produzca un choque. Una vez pasado el peligro, todos en la estación se quedan mirando a Juan, que roba una gorra a un pasajero cualquiera para cubrirse la cara mientras sale corriendo de allí. Al día siguiente, la noticia de un hombre que detiene un tren de metro llega a los telediarios españoles, pero también a una Agatha Müller, ya adulta, que sigue en Estados Unidos trabajando como directora general de cheat, la mayor empresa de electrónica del mundo. Nunca ha dejado de buscar a Juan, y ahora que por fin tiene una pista, ella y su ejército de clones robóticos volarán a España para encontrarlo. Mientras tanto, en la oficina, los empleados también comentan la historia del metro, excepto Luisa, tras comentar que Jaime sigue mostrando un comportamiento espeluznante, como el hecho de que ya haya impreso 500 tarjetas de visita con su nombre. Ella le regala una Juan, mientras comenta que cree que un superhéroe español sería muy patético, porque los superhéroes deberían ser americanos, ingleses o japoneses. Tras acordar salir a cenar juntos de nuevo, su conversación es interrumpida por un celoso Jaime, que comenta que la famosa Agatha viene a España a conocer al misterioso hombre del metro, lo que hace que Luisa esté aún más segura de que todo es un montaje publicitario. Ansiosa por volver a su planeta natal, Agatha llama a su padre, para decirle que ha encontrado al hijo de Jan, y que su tecnología está en todos los hogares del mundo, controlándolo todo. Scorva, sin embargo, se muestra muy despectivo por ella, por haber tardado décadas en hacer algún tipo de progreso, y le dice que solo lo creerá cuando lo vea. Mientras tanto, Juan se encuentra en un autobús de camino a encontrarse con Luisa, cuando, de repente, un dolor de cabeza mortal empieza a rebotar en su cabeza, mientras un sonido de cabeceo hace que le duelan los oídos. Es Agatha, que le habla directamente a su mente para decirle que vaya a verla al edificio Cheat. Con la curiosidad de querer saber qué está pasando, Juan va al dicho edificio, donde es invitado al despacho del director general para cenar con Agatha. Ella le dice a Juan que es un extraterrestre como ella, y que podría llevarlo a su casa entre su gente, que no lo juzgará por sus habilidades. Juan no le cree y trata de marcharse, por lo que Agatha, tras leer su mente y conocer su afecto por Luisa, envía un ejército de clones robóticos para detenerlo. Juan no es un luchador entrenado, pero gracias a sus superpoderes, solo tiene que agitarse para derrotar a los robots, que no son rivales para él. Sin embargo, son muchos y no paran de llegar, así que cuando los robots le empujan al suelo y forman una pila encima de él, Juan se escapa de ellos y toma el ascensor para marcharse finalmente. Sin embargo, Agatha no se da por vencida, y cuando descubre que ha olvidado su chaqueta, busca en sus bolsillos y encuentra la tarjeta de visita de Luisa, lo que le da la información que necesita para su próximo plan. Como la tecnología cheat está en todas partes, le resulta fácil hacerse con el control del robot de limpieza que tienen en la oficina de Juan, y la utiliza para tomar una muestra de ADN de la taza de Luisa. Luego el robot se conecta a un ordenador para enviarle esa información, y los ruidos llaman la atención de Jaime, que está trabajando hasta tarde. Cuando ve la información que se transfiere en la pantalla del ordenador, intenta coger el pequeño robot, solo para ser electrocutado por él. Entonces el robot empieza a perseguirle por la oficina, revelando que ha estado escondiendo patas de araña. Así que Jaime coge un perchero, y tras pedir ayuda a los conserjes, los tres empiezan a destrozar el robot, hasta que deja de funcionar. Lamentablemente es demasiado tarde, la información del ADN ya ha terminado de transferirse cuando ellos terminan. Jaime intenta llamar a Luisa para advertirle, pero ella no coge el teléfono. La otra persona que intenta contactar con Luisa es Juan, que se presenta en su casa y la encuentra viniendo del restaurante completamente borracha. Luisa intenta disculparse y le dice que ha tenido una noche loca, pero ella se enfada cuando no puede revelar el motivo, e intenta que pase la noche con ella. Juan se niega, explicando que no puede aprovecharse de una mujer borracha, pero cuando Luisa le llama cobarde, él al menos le da un buen beso antes de marcharse. El beso ha sido visto desde lejos por Jaime, que había venido con el robot para avisar a Luisa, y ahora se siente traicionado por Juan. En ese momento llega Agatha en su furgoneta, y tras leer la mente de Jaime, ve que él también está enamorado de Luisa, lo que puede utilizar también como parte de su plan. Viendo que esta mujer es la debilidad de Juan y de Jaime, ha hecho un clon robótico de ella, y le promete a Jaime que podrá tener a la verdadera si acepta ayudarla. Al día siguiente, Juan llega a casa de sus padres, y exige saber la verdad. Al principio, ellos intentan cambiar de tema, pero Juan insiste y ellos acaban cediendo, confesando que sí, que efectivamente es un extraterrestre. E incluso le muestran la nave espacial que han mantenido oculta todo este tiempo. Cuando Juan pulsa un botón, aparece un holograma de Jan, y procede a explicarlo todo. Terminando con una nota importante, se espera que Juan vuelva a salvar a Chitón de escorba. A Juan no le interesa ser el héroe de nadie, por mucho que su madre le diga que es su única esperanza. Con la sábana de bebé que encuentra dentro de la nave espacial, hace un traje de superhéroe para Juan, que incluye una capa. Los superhéroes suelen llevar capa para volar, pero Juan no está seguro de poder hacerlo, así que va al tejado de la casa e intenta volar, para caer inmediatamente al suelo. Pensando que esto ha sido una pérdida de tiempo, Juan intenta marcharse, y en el camino se encuentra con tres adolescentes que se burlan de él por su ropa. Cuando uno de los chicos le muestra el dedo corazón, Juan responde con el signo de los cuernos, lo que hace que empiece a levitar. Mientras los adolescentes huyen despavoridos, Juan hace el mismo gesto con la otra mano, lo que finalmente le permite volar alto en el cielo. Sin embargo, aún no puede controlarlo, por lo que primero cae en la orilla de Mallorca, y en su segundo intento cae en Vizcaya. Es al tercer intento cuando por fin le coge el truco y vuelve a casa, aunque no puede evitar entrar en ella por la ventana. Después de que su madre le ayude a esconder el supertraje bajo su ropa, el robot Luisa llega a verlo. A Juan le parece que está un poco rara, pero aún no sospecha nada, así que la lleva a su habitación para hablar en privado. Le cuenta todo lo que le ha pasado, y Luisa, que está siendo controlada por Agatha, se muestra muy receptiva, e intenta convencerle de que vuelva a su planeta y ayude a su gente. Pero Juan sigue pensando en el beso que compartieron la noche anterior, y no quiere dejarla. Así que Jaime, que está trabajando con Agatha, toma los controles del clon robot, y hace que Luisa le diga a Juan que el beso fue horrible, y que ligar con ella había sido un acto de traición hacia Jaime. Esto da que pensar a Juan, y admite que ella tiene razón. Jaime ha sido el único amigo que tiene, y se preocupa por él, por lo que debería ser más considerado. Esto toca profundamente a Jaime, haciéndole llorar y no querer seguir con este plan, por lo que Agatha pasa al plan B. El robot Luisa besa a Juan, luego le da un puñetazo y lo lanza a través de la pared hasta el salón. Cuando ella baja también, Juan se esfuerza por quitarse la ropa de civil, pero una vez que lo hace, se enfrenta al robot Luisa en un combate físico. La pelea al principio parece estar bastante igualada, pero cuando la madre de Juan distrae a Luisa, Juan aprovecha la ocasión y le rompe la cabeza con una pata de jamón. Viendo que su plan ha fracasado, Agatha intenta utilizar a Jaime para que le consiga la verdadera Luisa, pero Jaime no quiere ayudarla más. Tras leer su mente y descubrir que ha llamado a Juan para avisarle, Agatha captura a Jaime y empieza a pensar en su próximo movimiento. Mientras tanto, Juan llama a Luisa para saber que está en Barcelona, así que vuela hasta allí para encontrarse con ella junto al arco del triunfo. Intenta explicarle todo, pero ella no le cree, así que empieza a quitarse la ropa de civil allí mismo, en medio del parque, para hacerle una demostración. Sin embargo, cuando está a punto de volar por encima del arco, es detenido por un grupo de hombres vestidos de personajes famosos de dibujos animados, que le dicen que para trabajar en esa zona necesita el permiso de su jefe. En ese momento, llega una furgoneta de cheat y secuestra a Luisa, pero Juan no puede ir a por ella porque los falsos superhéroes se interponen en su camino. Mientras los hombres intentan golpearle, Juan lucha con otro mensaje de Agatha en su mente, diciéndole que tiene a Luisa y que sabe dónde encontrarlos. Mientras se mueve dolorido, Juan esquiva un par de golpes y los trabajadores enfadados acaban peleándose entre ellos, por lo que aprovecha para salir volando e ir a las oficinas de cheat. Allí encuentra a Luisa y Jaime esposados a una pared. Intentan advertirle de que no salga del ascensor porque es una trampa, pero como están gritando al mismo tiempo, Juan no les entiende nada y cae en la trampa de todos modos. Cuando intenta ayudar a sus amigos, un conjunto de altavoces gigantes en las paredes comienza a producir un sonido extremadamente agudo, que hiere sus superoídos, torturándolo con un dolor insoportable. Pensando en cómo suelen ser estas escenas en las películas de superhéroes, Jaime le dice a Luisa que le dé un discurso sobre lo mucho que le gusta y cree en él, pero no funciona. Jaime insulta a Juan por ser un superhéroe patético, y por un segundo, Juan parece recuperarse. Esto indica que es todo lo contrario a las clásicas historias de superhéroes, y que reacciona mejor a los insultos porque quiere demostrar que están equivocados. Así que cuando Luisa se da cuenta de esto, comienza a insultar cada aspecto de él, y pronto Jaime se une a ella también. Gracias a su retorcido apoyo, Juan consigue ganar algo de fuerza y destruir una pared con su visión térmica. Luego rompe sus esposas y se lleva a ambos volando con él, para esconderse en la casa de sus padres. Agatha no ve esto en las cámaras de seguridad, porque en ese momento, Scorba llega a la tierra. No muestra ningún interés en tener un reencuentro emocional con su hija, después de tanto tiempo. Solo quiere ver a Juan. Cuando Agatha lo lleva a la cámara principal, descubren que han escapado. Scorba comienza a despotricar y a regañar a Agatha, diciendo que nunca pensó que pudiera atropar a Juan. Llamándola inútil, una vergüenza para la familia y deseando que no fuera su hija. Cansada de lidiar con su toxicidad, Agatha finalmente toma cartas en el asunto y desconecta su tanque de oxígeno, matándolo efectivamente. Ella lee su mente antes de que él se desmaye definitivamente, y ve que finalmente se siente orgulloso de ella por este acto villano, antes de tomar su trono flotante y prepararse para un nuevo plan. En la casa de los López, Juan le dice a Luisa que no quiere ser un superhéroe e intenta quemar el supertraje, pero está hecho de una tela ignífuga. En ese momento, Agatha llega en la nave espacial de su padre y desciende utilizando el trono flotante, que procede a transformar en un robot tras decirle a Juan que va a destruir la tierra. Juan se apresura a ponerse su supertraje, lo que resulta difícil porque en ese momento está bastante caliente, ya que intentaba quemarlo. Su retraso le da tiempo a Agatha para acercarse y apuntarle con su robot, pero de repente se distrae porque el padre de Juan le dispara con su escopeta. Agatha utiliza el brazo especial del robot para intentar succionar al hombre, y Juan intenta impedirlo. Pero el agarre de la mano de su padre no es lo suficientemente fuerte como para impedir que el robot lo succione. A continuación, Agatha golpea a Juan un par de veces antes de lanzarlo con tal fuerza que cae en medio de un partido del Barcelona, mientras los tres adolescentes de antes aparecen y empiezan a grabarlo todo. Juan vuelve con la red de la portería del Barcelona y se lanza al robot con una puntería horrible, atrapando a su madre en su lugar. Agatha succiona también a la mujer antes de dar un puñetazo a Juan para tirarlo al suelo y pisotearlo una y otra vez, cuando saca la sierra eléctrica para acabar finalmente con él, Jaime aparece delante de ella para distraerla, lo que forma parte de un plan que Luisa le ha convencido. Mientras Agatha va tras él y lo chupa también, Luisa sale del garage, conduciendo la camioneta de los López. Son sus gritos de ayuda los que despiertan a Juan esta vez, y le pide que le haga el mismo truco que le habían hecho los adolescentes de la pizzería. Ella aparca el camión frente a la piscina antes de salir corriendo, y Juan golpea al robot hasta que está en el lugar correcto. Después de decirle a Agatha que se llama Super López, utiliza su aliento congelador en la cabina del robot antes de empujarlo, haciendo que tropiece con el camión y caiga al agua, lo que lo daña irremediablemente. Los padres de Juan y Jaime salen de la piscina mojados y a salvo, pero también lo hace Agatha. La madre de Juan le recuerda que su planeta natal sigue esperando su ayuda, y Juan le dice que no se preocupe porque tiene un plan. Días después, la nave espacial de Scorva regresa a Chitón, llevando a Agatha y al falso superhéroe del parque que todos creen que es Juan, y lo nombra el nuevo líder del planeta. De vuelta a la tierra, Juan se ha convertido en un superhéroe de verdad, pero la prensa y el público en general no lo quieren mucho. Además, él y Luisa han empezado a salir, aunque Luisa está muy frustrada con Juan por llegar siempre tarde, debido a todas las supertareas que hace. Durante una de sus muchas citas en un restaurante, el camarero les dice que alguien ya ha pagado su cuenta, y señala a un misterioso hombre junto a la barra que desaparece tras llamar a Juan Super López, y decirle que le debe una, dejando solo un chupete. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.